¡Gracias! Vamos a entonar el himno de la República de Colombia, el himno patrio. En nombre de mis compañeros, gracias. Gracias a nuestros docentes por cada cosa que nos enseñaron en todo este tiempo. Porque, aunque a veces no lo reconociéramos, siempre lo hicieron con la más firme intención de enseñarnos y aportarnos su grano arena para nuestro crecimiento intelectual, a nuestra educación y a nuestro proyecto de vida. A todos mis graduandos, muchas felicitaciones. Ustedes se constituirán a partir de hoy en dignos embajadores del Colegio Francisco José de Caldas y en un gran ejemplo a seguir, un grupo de jóvenes con liderazgo que aprendieron a trabajar en equipo, lo que con seguridad les abrirá puertas en su vida técnica, tecnológica y o profesional. Exhorto para que su proyecto de vida esté colmado de triunfos, éxitos y logros alcanzados y para que nunca desfallezcan ante las posibles adversidades de su vida estudiantil. Qué orgullo para una institución educativa que los jóvenes desde los cinco años, seis años, se matriculen y continúen y crezcan con nosotros. Hoy, mis amigos estudiantes, les digo gracias por haber creído en nosotros, por haber estado todos los once años cursando sus estudios. A ver, quiero a ustedes decirles que como rector, tengo el orgullo de decirle que ya es bachiller de Colombia. González Heredia, Franci Dayana. Os comprometéis a no olvidar vuestra institución educativa, Instituto Nacional Francisco José Caldas, y recordar cómo ella contribuyó a vuestra formación personal. ¡Sí, justo! ¡Eso! Si así lo hicieres, que Dios y la patria os premie, y si no, que él y ella os demande. ¡Una palabra! ¡Así! Medalla de oro a nivel nacional. Se compitió en Villavicencio. Todos los colegios, todos los colegios de Villavicencio participaron, y mi amigo, nada más y nada menos, que se llevó el premio a nivel de Villavicencio. No importa dónde estás, si vienes o si vas, la vida es un camino, un camino para andar. Si hay algo que esconder, o hay algo que decir, siempre será una... No importa dónde estás. No importa donde estás. Gracias.